... ...20.000 empleos y un sector que, bueno, pues que históricamente, y lo digo como autocrítica, quizás nunca... Hoy queremos presentar aquí, en la ciudad de Linares, el proyecto de Gustaján en su interior, un proyecto de la Diputación Provincial, que lo que pretende es el apoyo al sector alimentario jienense, es decir, queremos, bueno, pues mostrar y dar a conocer no solamente el aceite de oliva virgen extra, pues que ya tiene su plan de promoción y comercialización por la Diputación durante muchísimos años, sino que queremos mostrar todo lo que tiene Jaén, la provincia de Jaén, además de aceite de oliva. Entonces, bueno, este proyecto pues tiene varias líneas de actuación, una de las líneas estratégicas y fuertes es la puesta en marcha de un portal web de gustajaen.com, que ya hemos presentado y que también venimos hoy aquí a la sede de Linares a darlo a conocer, donde ahí tenemos una relación o tenemos una serie de empresas, en concreto han participado unas 150 empresas y se muestran unos mil productos agroalimentarios de nuestra provincia, ordenados por municipios, por comarcas, bueno, pues se pueden buscar los productos que, bueno, pues que el internauta desee y con el objetivo de que haya una referencia donde estén todos ubicados y sea más fácil su localización. Es decir, los productos agroalimentarios de la provincia, en general, pues son producciones pequeñas, son producciones que a veces no llegan a los mercados o a los comercios, a nuestros comercios de referencia, a nuestros comercios habituales, y por ello, bueno, pues teniendo en la web la referencia de los productos, pues yo creo que también va a ser más accesible, no solamente en nuestra provincia, sino fuera de ella. El objetivo de Degusta Ajena, entre otros, como digo, es apoyar al sector, pero también hacer estos productos más accesibles y más cercanos a los consumidores. Por ello, también, otra de las pilares importantes de este proyecto son los mercados locales, que estamos realizando por la provincia y que se han realizado ya más de diez, y ahora estamos realizando la muestra provincial de la cereza, que también recaló aquí en la ciudad de Linares. Y, bueno, pues por mi parte, nada más, agradecer la asistencia de los empresarios, de los comerciantes, también de los hosteleros que se han acercado aquí hasta conocer este proyecto, también, por supuesto, al ayuntamiento, que nos ha brindado, bueno, pues la organización de LASTO, que ha corrido a cargo de ellos, y, en definitiva, como he dicho al principio, dar a conocer estos productos, y sobre todo, bueno, pues ligado al campo, ligado a los productos alimentarios, hay una serie de empleos que son unos 20.000, entre directos e indirectos, yo creo que es importante ayudar a estos productores y ayudar a estas empresas, porque detrás de un producto, detrás de un queso, de un vino, de una carne, de un paté, de cualquier dulce de repostería, pues hay empresas, hay personas, y sobre todo, estas empresas y estas personas están permitiendo también empleo en nuestros municipios y que nuestros municipios, bueno, pues tengan actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, por todo ello es por lo que estamos apoyando y hemos puesto en marcha este proyecto de Gustajain. A través de presentaciones como esta, también a través de los mercados locales, porque cuando hemos realizado los mercados locales, en algunos municipios hemos hecho previamente esta presentación con la posterior degustación, y entonces, bueno, pues ya han conocido los productos, se les dejan tarjetas de visita, algún productor también se acerca y puede contar o puede explicar qué produce, cómo son sus productos, y luego también, bueno, pues que estamos haciendo también ferias, ¿no? Ferias comerciales, no solamente en la provincia de Jaén, sino también fuera, porque el proyecto de Gustajain, como es de apoyo al sector y de mantenimiento de empleo, lo que queremos también es buscar nuevos mercados para nuestros productores. Y también, bueno, campañas en medios de comunicación, y a partir de ahora, bueno, pues también estamos abiertos a lo que el sector, tanto de comercio como de telería, también nos quiera proponer. De hecho, el viernes pasado, en el Parador de Turismo de Jaén, celebramos una jornada en torno a la cereza. No solamente fue el día que presentamos platos de cereza, sino que además el Parador de Jaén va a tener unos menús, hasta el 14 de julio, un menú cerrado, todo con platos de cereza. Por lo tanto, bueno, también yo creo que, y lo lanzo, ¿no?, al sector linarense, que tiene muy buenos restaurantes, y sobre todo es muy conocido por los bares de etapa, que puntualmente, en torno a un producto de temporada, podemos hacer rutas de la etapa, podemos hacer jornadas gastronómicas para poner en valor los productos de la tierra, ¿no? Bueno, en primer lugar, quería felicitar a la Diputación por la iniciativa que han tenido, porque con esta apuesta de Gusto Jaén es un apoyo directo a todo el mercado local, de productores locales, de todo lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria. Y creo que, además, en un momento como el actual, el consumo de lo local, la gente está más concienciada, y además está implicando también la crisis ciertos cambios en los hábitos de compra, y al no hacer una compra muy grande, esas compras más pequeñas siempre benefician al productor local y a los productos de la zona. Entonces, con iniciativas como esta, es lo más, bueno, lo que seguramente nos falta, ¿no?, que es conocer lo propio que se hace en nuestra tierra. Gracias a esta iniciativa podremos conocer desde vino, cerveza, gastronomía, queso, encurtido, embutido, todo tipo de alimentos que se hacen en la provincia de primerísima calidad, a un precio seguramente tan competitivo o más como cualquier otro, pero además, como digo, sabemos que estamos colaborando con el desarrollo de nuestra provincia. El acto que hemos organizado hoy aquí es invitar a toda la hostelería de la ciudad, porque son los principales, bueno, pueden ser los principales valedores de nuestros productos. Tocándolos a conocer en todos sus restaurantes, en un sector como este, en importante Linares, el de los bares, la tapa y la hostelería. Con todo eso, uniendo la... que puede ser un bien para la hostelería y uniendo que es seguro un bien para los productores locales, organizamos este evento que, bueno, espero que sea de la satisfacción de los empresarios que va a dirigir. Y cosas que merecen, ¿no?, el olivar, ya sabemos el calador que tiene nuestra provincia, pero nunca... Gracias. Gracias.